Una familia que se encuentra en Brasil y ha sido estafada, víctimas de una estafa y no pueden volver a Córdoba. Si tengo la comunicación, tomamos contacto con ellos para que nos cuenten todos los detalles, porque realmente los estafadores y más en esta época están a la orden del día. Allí están, bueno, creo que son siete, una familia que están en Brasil y fueron estafados. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Cuéntenos un poquito esta situación tan delicada que están viviendo. Sí, hola, buen día, Mónica. Gracias por escucharnos. Mira, hoy teníamos fecha de salida para volver a Córdoba desde Brasil. Fuimos estafados desde el primer momento porque nosotros íbamos a Ingleses y nos trajeron a Ponta Dos Canas, a un hotel que no habíamos reservado. Más allá de todo ese trajismo y todo ese inconveniente, ahora estamos con la incertidumbre de no saber si vamos a volver, porque la agencia tercerizada de transporte que nos trajo se justifica diciendo que UPS, la agencia por la cual vinimos a Brasil, no le pagó y no le está pagando. Le está debiendo 14 millones de pesos en traslados viáticos y el pago de los choferes y no tienen para cargar gasoil. Y la empresa de transporte, obviamente que no nos asegura el regreso porque no tiene plata, en pocas palabras, para llevarnos de vuelta ni a nosotros ni a sus choferes. Los caraduras tenían que pagar la deuda que eran de 14 millones y simplemente le depositaron a la empresa de transporte 500.000 pesos. Los colectivos no quieren salir de acá, somos gente que estamos varada en Ponta Dos Canas, en Ingleses, hay gente varada en Camboriú, hay gente que llegó por sus propios medios acá porque compró solo la butaca del colectivo para volver mediante UPS, que es la empresa en cuestión, que es la empresa que no da la cara. Los choferes, la empresa de transporte se presentó ante la casa de Felipe de Simeone, que es el supuesto dueño de la empresa, y no tienen ninguna respuesta, no sale nadie, nadie nos atiende. Están todos los teléfonos bloqueados desde ayer. Cerraron toda la oficina, toda la fachada que tienen aquí en Ingleses. No, la impotencia, me imagino la impotencia. Ustedes tenían que regresar en el día de hoy y no tienen respuesta de la empresa, no tienen horario de salida de colectivo, nada. O sea, no pueden regresar. Nada, nada, nada. Y por supuesto, y la gente del hotel donde estamos hospedados, ya obviamente que quiere que ya también salgamos del hotel, va a quedar varados en la calle. Ahora por lo menos estábamos varados dentro del hotel hasta la hora de salida, pero ahora quedamos en la calle sin ninguna respuesta de nada. Ayer salía un contingente, nos enteramos también por las redes, salía un contingente desde Córdoba que venía acá a Ingleses, y esos directamente los dejaron varados en la terminal de Córdoba. Directamente no alcanzó a salir el colectivo. Nosotros, bueno, vinimos, llegamos a un lugar al cual no íbamos a ver, o sea, no era el que veníamos, pero bueno, nos quedamos, tuvimos dos pedajes, pero ahora no tenemos confirmación de regreso. Claro, claro, me imagino la impotencia y la incertidumbre. Bueno, ojalá que se solucione, sino obviamente que lo van a tener que hacer por sus propios medios y después ir con acciones legales contra la empresa. Pero la visibilizamos a la situación para ver si pueden llegar a obtener a través de esta visibilización alguna respuesta y puedan resolverlo a la brevedad. Porque hoy ustedes no tienen dónde dormir, es una realidad. Tienen que volver. Y al margen de eso hay muchísima gente que sigue pagando el viaje a la empresa UPS, sigue soñando con venir de vacaciones a Brasil, la cual no va a venir y no los van a traer. Y bueno, ya esa gente también ya fue toda estafada. La que no pudo venir desde Córdoba, nosotros acá, y la gente que supuestamente tenía fecha de salida todos estos días. Perfecto. Porque ya están pagos también. Claro, me imagino, me imagino. Y bueno, esto también poner en palabras para que no sigan estafando más gente. Empresa de viaje UPS, abstenerse de hacer cualquier tipo de reserva. Vamos a seguir de cerca con nuestra producción, el caso de ustedes. Ojalá que puedan regresar al menos. Y después, por supuesto, tomar cartas en el asunto con las acciones legales pertinentes.